Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Itiro y este fin de semana desde el Dignity Health Sports Park de Carson California, el ex Top Hub Center, el ex, como se llamaba antes, el Home Depot Center, etc, 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 desde Carson California, como vimos una pelea que fue buena, fue buena, estuvo entretenida hasta cierto punto, no fue una gran pelea, pero ahí no mantuvo el borde de la butaca, una pelea a la que parecía algo cerrada, en la que se, pues, decantaron la mayoría por el robo, y es que Jordani Sugaz, pues fue el hombre que llevó las riendas de la contienda, que presionó un poco más, que conectó los golpes más claros, a un Sean Porter irreconocible, que es un peleador que se caracterizaba por abrumarte con golpes, por asfixiarte, por ganarte por corazón, por tesón, por lo que gusten, pero no era ni la sombra Porter de lo que fue, y aún con esta versión de Porter, Ugaz no tuvo como para hacer una pelea más inteligente, conectarlo más, aprovechar que Porter no venía bien físicamente, lo vimos batallar para dar el peso, y, pues, pelea que se fue a la decisión, por ahí en el último round, o por ahí, una caída que, si el referee le da por buena, no pasa nada, pero no la dio por buena, y luego ya como vimos los resultados, pues, pues, vimos que estaban favoreciendo a Sean Porter, pues, considerablemente, no hizo tanto como para merecer el triunfo, Ugaz me parece que hizo más por la causa, sin embargo, siento que le faltó ante el peor Porter que he visto en mi vida, y dudo que si se vuelve a enfrentar a Sean Porter, tenga una pelea de este tipo, va a necesitar mucho más, y un Ugaz que, desde que supimos que estaba con Emo Heredia, sabíamos que por lo físico no iba a parar, y así fue, él nunca se cansó, él hizo una pelea cauta, no se fue sobre Porter, por ahí me gustó que llegó a ampliar el jab, cuando lo hizo, le trajo buenos dividendos, igual se abría más Porter, y por ahí podía combinarlo más, sin embargo, no lo hizo en muchos episodios de la pelea, y yo creo que a la larga, pues, se presta para que este tipo de jueces, o este tipo de decisiones se den en el boxeo, que como lo pueden ver, no es algo exclusivo de Oscar de la Hoya, o de Bobarum, o sea, en todos los lugares se cuecen habas, y hoy le tocó al PBC, un PBC que también ya nos ha dado decisiones como la de Deontay Wilder contra Tyson Fury, para muchos le robaron a Coroboa ante Charlo, para muchos le robaron a Harrison ante Yermel Charlo, para mí estuvo bien esa victoria por parte de Harrison, Charlo no hizo nada en esa pelea, por más que trató, nada le salió, y por lo poco que hizo Harrison, y lo mucho que hizo fallar a Charlo, para mí fue la diferencia, pero ese no es el punto, el punto es que se habla de una posible revancha directa ante, bueno, entre Ugaz y el peleador estadounidense Sean Porter, igual el ganador de esta pelea se decía que iba ante el, bueno, el campeón ahora de la AMB, supercampeón de la AMB, antes era también de la CMB, pero lo dejó vacante, que estamos hablando de Keith Turman, entonces ahí vamos a ver qué va a pasar en los pesos Welter, esto nos dejó un sabor de boca medio amargo, en el que Ugaz tenía todo el respaldo de un país de Latinoamérica, y pues al final de cuentas, la decisión a favor del peleador de casa, el peleador del PBC, pues no es de sorprenderse tanto, también Jack Rees es buen referee, a ustedes a ver qué les pareció esta decisión de Jack Rees, les voy a poner el video, aquí, chequen, ¿qué les parece? ¿si fue caída? ¿no fue caída? y brinca como diciendo no pasó nada, mira, hasta puedo brincar, aquí vamos a ver otra toma, a ver, pueden ver en cámara normal, pum, derecha, se conjuga con un resbalón, pero yo pienso que sí, sí vino el golpe, ¿verdad? aquí en la cámara un poco más lenta, entre hombro, oído, nuca, todo, y nada, el referee por ahí dice que fue un resbalón, quién sabe qué señalizo, en total que, pues, favorecen a el peleador estadounidense Sean Porter, nos quedamos con las ganas de un nuevo campeón, y pues a ver qué va a pasar para este próximo verano, si se da la conturman, si se da la revancha con Ugaz, tiene ya el visto bueno de Sulaiman, ya es algo a considerar, y también en otra pelea estelar, esta, en la que el estadounidense, Joe Smith Jr. regresaba para enfrentarse al campeón mundial Vivol, Dimitri Vivol, quien, pues, hizo lo que tenía que hacer, prácticamente boxeó, le dio una cátedra a Joe Smith Jr., que demostró no estar al nivel de las grandes ligas, al cual Dimitri Vivol pertenece bastante, y podemos ver que no es solamente un peleador de poder, o sea, un tipo, qué sé yo, un Vosdik, a lo mejor que un Beterbiev, que se distingue más por la pegada, que por el boxeo, igual Vosdik no boxea mal, pero a diferencia de los demás campeones, incluso hasta un Kovalev, yo pienso que Vivol es el peleador que tiene un estilo más difícil de descifrar, que igual puede ir a atacarte, o igual puede ir hacia atrás y contragolpearte, como lo hizo con Joe Smith Jr., que fue el que la mayor parte del tiempo intentó proponer la pelea, pero eran golpes muy telegrafiados, que no significaban nada para el peleador ruso, Dimitri Vivol, quien, pues, a ver, quién le hace frente en la 175, él dice que baja a la 168 para enfrentar a Canelo, un reto bastante difícil para Canelo, no creo que Canelo tenga la necesidad de ir a la 168 con un peleador más grande, que igual no es su peso natural, pero, pues, sí es ligeramente más grande, no, yo creo que no ligeramente, sí es considerablemente más grande Dimitri Vivol, yo creo que nomás es vender humo, y, pues, a ver qué nos dicen en las 175 libras, hay una, pues, baraja interesante de peleadores, Zurdo Ramírez ya va a incursionar en ella, igual va a ir ante un peleador de medio pelo, y, pues, mientras, esto fue lo más rescatable del fin de semana, por ahí, Maurice Hooker retuvo su título, y, pues, no hubo otras grandes peleas, viene esta semana Mikey García ante Errol Spence Jr., y, pues, vamos a hacer video entre hoy y mañana al respecto, entonces, les mando un gran saludo, soy su amigo Jesús Camu, los invito a que se suscriban y comenten a que fueron parte de la comunidad Aitiro, y ya saben, ánimo, guerreros.